Tengo derecho a grabar. Súbete. No, niña, a ella que se lleve a su canasta, si es lo que quiere. Y de esto no me lo puede retirar. A ver, que me estoy... Debes de prestar la atención y uno te lo está pidiendo. Y te estoy pidiendo la atención. Pues no la ignores, no la ignores, te está hablando como persona. No me ignores, entonces no me ignores. Te estoy pidiendo la atención. ¡No soy señor! Eso es discriminación, hija. Eso es discriminación. ¿No me digas que no soy señor? Entonces no me digas señor. Porque es una falta de respeto a mi persona como ciudadano. ¡No soy señor! Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer. Y no soy señor. Y no tienes por qué llamarme señor. ¡Me estás ofendiendo! A ver, no me grites a mí. Ya vayaste porque... Ya vete, ya metí. ¿Lo grabaste, amigo? Sí. Dale. Díquese al metro, vamos a interrogar a los chomacos aquí. ¿Eh? Hálele, ¿qué? ¿Me tengo que llamar de aquí o qué? Es un espacio público. Sí, para eso. No, que es un espacio para acá abajo. ¿Vale? Agarren a los pichos rateros allá abajo. Aquí en las calles. No lo hagan aquí. Que te haga provecho. Por eso México está como está por ustedes. Perra. Amén. 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 Amén.